Y nos tomamos revancha y salió bien el partido, arrancamos bien jugando bien, concentrado, después del tercero entramos en el cuarto medio flojo que no nos podíamos encontrar en la cancha y bueno, gracias a Dios en el último tiempo, no jugando bien, pero con un poquito de garra y dos o tres cositas que nos salieron bien, pudimos dar vuelta al partido y ganar. Bueno, y como siempre terminan muy calientes los partidos. Sí, la verdad que es una lástima, es una lástima porque por tres jugadas que no influyen en el partido por, no sé, por querer figurar en la cancha y no ser referee, te dan vuelta en un partido, no puede ser que jugadas muy obvias y adelante toda la gente, que no pueden pasar en el pato, no pueden pasar y menos un abierto y pasaron, y eso te da vuelta en un partido, te saca del partido, te hace calentar tanto como lo contrario, que somos amigos, no tenemos problemas, dentro de la cancha, somos rivales, los dos vamos a jugar a ganar, pero afuera de la cancha nos conocimos con todo, como hemos estado, hemos compartido la selección, un montón de cosas y esas cosas perjudican al pato. ¿Qué pasó ahí en una de las últimas que, bueno, después del gol terminaste en el suelo? Y cuando tiro, se me apoya en el aire cuando estoy tirando y me saca las riendas de la mano y me caigo. Una de las cosas que los jueces lo tienen que ver de estar al lado, eso es penal y gol y nadie ve nada. Un jugador de esta ventaja, no porque sea yo o cualquiera que están jugando, tirando el arco, no se caen nunca. Y se tienen que dar cuenta. Y bueno, esas son las cosas que te llevan, que te llevan y... Pero nada, ganamos, hay que festejar, hay que olvidarnos de eso y hay que estar concentrado por el 18 y traer la Copa de la Cera. Paco, llegan conociéndose, pero muchísimo con el rival en el abierto. Sí, sí, la verdad que ya creo que es el tercer año que llegamos a la final en contra y bueno, sí, ellos han cambiado el equipo, han mejorado el equipo, han cambiado los jugadores. Pero bueno, nosotros siempre con lo mismo, con la misma base, con la misma gente que nos juntamos. Lo tenemos a Tete, que nos acompaña siempre. Lo sumamos a Manuel Escurdi este año, está Ignacio Bolognese, que también siempre está con nosotros. Checho, la verdad que los Mochitos de la Cera es una casa, es un grupo de amigos que siempre tiran, siempre por el mismo lado. Me imagino que muy contento, ¿no? Había que ganar, había que tomarse revancha. Sí, la verdad que sí. Y contento porque, nada, los compañeros bien, estamos poniendo los caballos. Con el motivo que hay pocos partidos, no tenemos el tiempo justo de poner los caballos a punto. Que los caballos se ponen jugando torneos, no práctica. Práctica, vos practicás y los cuidás. En los torneos jugás a ganar y entonces no cuidás tanto los caballos. Entonces es cuando vos los pones bien. Y ahora tenemos 15 días de parate hasta la final en Palermo. Entonces esos 15 días hay que hacer las cosas muy bien para ver. No pasarlo es muy difícil. Pero bueno, contento que acá en la Cera, jugando para la Cera, con los amigos, la familia, no se puede pedir otra cosa. Y ahora, nada, esperando que salgan las cosas bien para el 18. Nico, con los chicos de Roque Pérez salen siempre partidos muy parejos. ¿Pensás que en estos 15 días, en esos detalles que vos decís, puede estar parte también de la victoria en el abierto? Sí, totalmente. Nosotros tenemos que seguir unidos, estar más unidos que nunca, jugar, ir limando detalles y ir viendo los 5 mejores caballos que llegan a punto. Por ahí el mejor le ocurre algo en estos 15 días, manco, alguna lesión o algo, y va a llegar al 70% y es preferible otro que llegue al 100%. Entonces, todas esas cosas junto con el veterinario, Cani, con los chicos, con Facundo Villara, con Jonah, con todos los chicos nos están ayudando. Entre todo un equipo, así, ¿cómo varió? ¿Cómo comió? ¿Cómo está hoy? Y ellos me preguntan a mí cómo estuvo la práctica, si la noté con fuerza, despacio, pesada, muchas cositas que por ahí no se saben mucho, los que no están en el tema, que son difíciles de poner a punto sin partido. Nico, invitar a la gente que los acompañe allá en Palermo, ¿no? Como hicieron acá estos dos fines de semana. Sí, 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 ni hablar, nos vamos a poner en contacto con todos, vamos a tratar de, si algún necesita, poner micros, está todo visto. Los que quieran ir realmente, que vamos a poner un contacto o algo, que nos vean a nosotros para poder organizar y, sí, nosotros más contentos que todos, tener a la gente nuestra allá, es muy lindo ganar y estar con la gente nuestra, no se puede pedir nada. Y, bueno, ahora aprovecho a mandar un saludo a Facundo, mi hermano, que hoy es el cumpleaños, así que se lo merece. ¡Gracias!